Todos los que juego durante este verano serán todos individuales porque son del circuito IBP que es diferente a los torneos internacionales que yo suelo jugar donde hay individual y doble y como esos de momento están parados pues jugaremos estos que solo son individual. Obviamente mi objetivo es intentar llegar a vivir de esto que es lo que me gusta pero bueno a día de hoy todavía está un poco ahí difícil. Gracias por ver el video